... Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por venir. La idea es hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser el Motorrock en el pueblo de Colonia Teresa. Por eso está el Presidente de Comuna, que es el que nos va a prestar el predio para hacerlo, y otros músicos y funcionarios que ustedes ya conocen. Bueno, agradecerles antes que nada a todos ustedes, la gente del periodismo, por permitirnos generar o hacer saber o conocer este evento que se está preparando en nuestra querida Colonia, que va a ser el día 10 de septiembre, a partir de las 16 horas aproximadamente, hasta un horario que, como todos saben, en todo evento de rock, un festival de rock, no tiene definido una fecha de culminación, pero seguramente se va a extender hasta horas de la madrugada. Y en definitiva, bueno, un poco contar también con la ayuda de ustedes para lo que es la promoción, la divulgación de este evento, que en definitiva no es más que un evento solidario por la cultura, por los jóvenes, donde están involucrados, están involucradas personas, instituciones que tienen el sentimiento de solidaridad y de avanzar hacia una sociedad más integrada y, sobre todo, contemplar mucho lo que es el aspecto de la juventud, que como consideramos nosotros y hablamos siempre, para nada está perdida, sino que simplemente hay que incluirla y hay que darle las posibilidades, como es en este caso, tener acceso a un evento que tal vez tiene pocos antecedentes o ningún antecedentes de lo que es el Departamento de San Javier. ¿Cómo surgió la idea, Santiago, de hacer este encuentro? Yo debo ser honesto en esto y hay que saber reconocer los verdaderos autores de esto. Yo le debemos, Colonia, Teresa y el Departamento, en gran parte se lo debo a los muchachos de Némesis, quienes han sido un poco los que han tirado esta idea. José me la había planteado en su momento por una relación más personal que tenemos de hacer un encuentro de rock y un moto-encuentro en la colonia. Y bueno, después se dio ya la posibilidad de traer hasta a la mancha de Rolando y, bueno, hubo que tomar decisiones rápidas, apuradas, porque son contrataciones que no permiten dudarlo demasiado. Y gracias a la colaboración de amigos y conocidos, logramos juntar los fondos para esto. Y hoy estamos pudiendo decir que ya es una realidad el 10 de septiembre este festival de rock y moto-encuentro, ¿no? Hablábamos de que es un evento sólido. ¿La gente que concurra va a tener que llevar algún tipo de alimento, de alimento? No, el que quiere puede hacerlo y bienvenido sea para la gente que más necesita, pero tampoco es obligación. Y cuando hablo de solidaridad, la solidaridad no solo pasa por ayudar o por moverse ante una catástrofe o ante un hecho determinante en un momento de la historia. La solidaridad tiene que estar siempre como principio en cualquier circunstancia de la vida de las personas. Y si hablamos de solidario es porque se hace gratuitamente para que todo el mundo, todo el departamento y parte de la provincia, y por qué no de otras provincias, tengan la posibilidad de acercarse y no tener que pagar una entrada y todo lo que eso implica, los costos que eso implica para alguien que hoy, que todos sabemos cómo están los recursos económicos, muy escasos, todos los bolsillos de la gente están muy precarizados. Y es bueno a veces que quienes estamos, no solo en la función pública, sino todos quienes están acá colaboran, nos juntemos, nos hermanemos entre todos y hagamos un esfuerzo donde no se toquen los fondos del Estado, porque acá no se toca un fondo del Estado, acá sale de particulares y no es imposible. Esto tiene que ser, creo yo, también un modo de... Tiene que servir de modo de ejemplo. Ellos, los muchachos de Némesis, por ejemplo, están dando su tiempo, parte de sus recursos económicos, perdiendo tiempo de trabajo para colaborar con nosotros y así un montón de gente que realmente se siente comprometida. Y el hecho de hacerlo en Colonia Teresa es para hacer conocer la localidad por el resto de la provincia, es porque es la última localidad y porque a lo mejor fue gente que estuvo postergada mucho tiempo y hay que darle la posibilidad de que tenga estos eventos que no todos tienen posibilidad. Porque acá el acceso a los espectáculos culturales es de algunos y no de todos. ¿Por qué no hacerlo en un lugar donde hay gente humilde y donde hay gente que no tiene acceso a esto? Y por qué no hacer un esfuerzo entre todos los que medianamente estamos un poquito mejor y que sirva para que todo el mundo lo disfrute. Así es nuestro humilde modo de ver la vida, de ver las cosas y de agradecer también a veces a la gente el apoyo que se tiene no solo en un orden, porque esto no es político, no solo en un orden político, sino en un orden comercial o lo que sea, porque en general los muchachos lo hacen desprendido de cualquier interés. El día pasado se hizo allí en la colonia, en la muestra de emprendedores de esa colonia. ¿Para esta oportunidad también va a ser el resultado? Sí, sí, van a estar ya mañana hay una reunión de emprendedores o feriantes, van a tener un lugar especial para poder ofrecer sus productos, no se les va a cobrar un peso, no van a tener ningún tipo de tributo que tenga que ver con la parte comunal y en definitiva también vamos a pedir a gente y a funcionarios de otras partes del departamento, como a Cristian, como a Pablo Gode, que está en la parte de producción y turismo, que también inviten a lo que es San Javier, a lo que es gente de Román y otros lugares, para que realmente esto sea un evento del departamento, no solo de Colonia Teresa y por qué no de la provincia. Van a venir incluso funcionarios que no van a venir, como se dice, como dicen los jóvenes, a rostrear, sino que van a venir a estar entre la gente para disfrutar un evento y ser uno más de lo que va a ser ese emotivo festejo. Ricardo, hoy estuviste la tarde, me contaron recorriendo, viendo técnicamente cómo estaba preparándose todo, visto el predio, ¿cómo han encontrado todo? Bien, bien, el predio está súper, está muy bueno, la verdad que fui a ver con Ramiro el tema del escenario, de la ubicación y todo eso, pero la verdad que el lugar está bárbaro. ¿Cuántas personas percúlen ustedes o para qué público se está trabajando también? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Mirá, eso, o sea, tenemos invitaciones de muchas agrupaciones, me entendés, que incluso van a ir de afuera, vienen van a ir de Rosario, de Santa Fe, de Vera, y bueno, tengo una expectativa, qué sé yo, 5, 4, 5 mil personas, me entendés, o sea, de ahí es como todo, los riesgos, viste, de estas cosas están, pero bueno. ¿Se van en moto hasta allá? Sí, o sea... ¿De acá todos los motosieron partir hasta allá? Sí, la idea, la idea, mirá, lamentablemente hoy faltó, no puede estar Willy, Willy Miranda que es parte de una agrupación importante que se llama Huaycurúes, que son motoqueros, nos están dando una mano, gracias a ellos pudimos contactar con mucha gente que está en agrupaciones, y la idea es que los que vienen del sur o de la 11, juntarnos 15 horas, 3 de la tarde, acá al 10, y salir en caravana para el pueblo de Colonia Teresa. Y los que vengan del norte, que ya nos han asegurado gente de reconquista y de otros lados, seguramente van a llegar hasta la colonia directamente. Pero los demás, igual que la gente de acá, por supuesto que tiene moto, tiene auto y quiere acompañar, bienvenido sea. Santiago, asadores, patios, sanitarios, ¿cómo se está preparando todo? Sí, en realidad va a haber un servicio de buffet bastante completo, con también venta de productos de gente que está en la parte de gastronomía regional, como decía, el Pabli va a trabajar la parte de San Javier, Cecilia Cecchini va a trabajar la parte de Román y otras localidades que ya estamos invitando, va a haber baños químicos, va a haber una ambulancia, va a haber un buen control policial, que no va a ser un control que tenga que ver con que la gente se sienta molesta, sino que va a ser un control como debe ser de prevención, sobre todo en lo que es la ruta, sobre todo cuidar al motoquero, cuidar a la persona que circula, a la gente que está dentro del lugar del evento, porque hemos tenido sobre todo la colaboración de Dardo Simil, quien ya se ha puesto a disposición, tuve una reunión con la gente de los Puma, mañana tengo una reunión con el jefe de la unidad regional, va a ser un evento donde vamos a tomar todos los recaudos para que se pueda disfrutar, para que pueda la familia, esto no es únicamente para los jóvenes, esto es para que vaya el padre con su hijo chico, la mamá, el abuelo, que vaya todo el mundo y que realmente podamos estar hablando al terminar este evento, que el año que viene podamos hacer la repetición o algo similar y que por qué no sea uno de los sellos de nuestra colonia a partir de este 10 de septiembre en adelante, creo que ese tiene que ser un poco y creo que hay que apostar a que la gente lo va a tomar como una diversión, como una sana diversión, como un festejo, así que bueno, va a estar bueno, creo que va a estar muy bueno y desde ya estamos muy optimistas, lo único que estamos rogando es que no nos falle el tiempo, sería el único problema. ¿Cuál es la parte de la mancha de Ronaldo y Nemesis? ¿Cuál es otra de las bandas que ya está en el tema? Ricardo, el que está encargado de bandas. Yo había dicho, son dos bandas de Santa Fe, después tenemos una banda de Rosario, que es el bajista de Cabezones, que tiene una banda que se llama Capra, que es todo, son todos en el género de rock, ¿no es cierto? Para estos eventos, es todo ese tipo de música. El tema, después de otras bandas, que tenemos dos de acá de San Javier, tenemos una de Vera, también, que son gente que colabora con toda esta movida, sin fines de lucro. Eso está bueno, que los grupos vienen a participar. Nosotros ya nos hemos movido en motor rock, la gente es muy buena, la mayoría va a colaborar. De Vera, si mal no recuerdo, se llama Rastrojero, el grupo de Santa Fe Inmortal, Capra de Rosario, Acá Don Espiral y Sansa. Y lo invitamos a la mancha de Rolando para que vengan a traer. Complemento. Sí. ¿Has llegado a tomar para ver, Omar? No, solamente agradecerle de nuevo a todos, pero a los muchachos de Némesis, como punto fundamental, porque sin ellos esto no hubiera sido posible, y sobre todo la mancha de Rolando, que debo reconocer que ha costado, pero no salió lo que habitualmente, o el precio que tiene en el mercado, sino que ha sido un costo menor, tiene que ver con influencia. Ha conocido, sí. Ha conocido, exactamente. También agradecerle a Ramiro Ginastasio, quien va a estar sonorizando la fiesta, que lo va a hacer por un costo muy inferior al que debería cobrarnos, realmente, como correspondería. Porque es motoquero. Porque es motoquero, porque aparte creo que también tienen los muchachos un espíritu de solidaridad, así que en definitiva, agradecerles a todos, también a Cristian, que va a movilizar mucho la juventud acá, y que seguramente coordinaremos algún paseo con las motos en San Javier, así que bueno, estamos todos en esto. Esperemos que salga todo bien, e insisto, si el tiempo acompaña, va a ser una cosa inolvidable, ¿no? Los amigos, ¿cómo están? Acá somos de la mancha de Rolando, y este 10 de septiembre vamos a estar tocando por allá. Colonia Teresa, Moto Encuentro, ahí en San Javier, Santa Fe, junto a los amigos de Némesis. Mancha de Rolando, en el Moto Encuentro. Rock, gracias. Fue una producción de Gigacom.